hola que tal te saluda jessica gonzález y esta es otra edición de tu mundo beta y hoy tu mundo beta te trae algunas curiosidades del mundo de personas de animales así que acompáñame para que ustedes puedan conocer todos estos datos y vamos a comenzar diciendo que los caballitos del mar eligen una pareja durante toda su vida cuando ésta muere permanecen solos por un tiempo y mueren también así que se pueden imaginar los fieles que son estos caballitos yo creo que los seres humanos deberíamos también de aprender de ello otra curiosidad es que los humanos y los delfines son las únicas especies que practican el sexo por placer así que ya lo sabes sabías que tomás edison el inventor de la bombilla eléctrica le temía a la oscuridad bueno ya saben por qué la invento otra curiosidad es que una persona moriría más rápido por no dormir que por no comer el hombre sólo puede aguantar 10 días sin sueño y puede estar varias semanas sin comer o sea que ya sabemos la importancia del descansar otra curiosidad es que los mosquitos tienen dientes pues si tienen dientes y adivinen que 47 dientes que se podría imaginar que estos mosquitos tan chiquitos tenían dientes sabías que otra curiosidad es que los delfines duermen con un ojo abierto y el otro cerrado pues yo creo que son familias nosotros porque también por el beta del chisme enterarnos de todo por si acaso dormimos con un abierto otro cerrado otra curiosidad es que la nariz tiene el mismo largo que la frente así que podemos hacer la prueba y es cierto otra curiosidad es que en parís hay un mcdonald cuya famosísima letra m que todos conocemos cuando la vemos y que sabemos que es de color amarillo pues los franceses dijeron a mí no me van a colocar ese color ese color es muy corriente así que se pueden imaginar cómo son los franceses otra curiosidad es que no deberíamos de tirar el líquido que trae el yogur porque es lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a abrir un yogur botamos primero el líquido y estamos cometiendo un error grave porque en él hay muchas cantidades de sales minerales calcio fósforo así que esto nos hace muy bien a nuestro organismo otra curiosidad es que comer despacio nos va a ayudar a ser más feliz además de ayudarnos a nuestra digestión por supuesto va a combatir el estrés y por lo tanto vamos a tener una vida más feliz otra curiosidad es que muchas veces confundimos la sed con el hambre entonces es recomendable que nos tomemos un vaso de agua cada vez que vamos a comer otra curiosidad es que si nos gusta el olor de la gasolina significa que el cerebro está funcionando bien pues el olor estimula la parte del cerebro responsable al placer a mí particularmente me encanta sabías que el tercer país con más bicicletas por persona es alemania el segundo es dinamarca y por supuesto el primer lugar es holanda el 99,1 por ciento de los holandeses poseen una bicicleta por eso es que bueno ellos son bien atlético y tiene mucha calidad de vida otra curiosidad es que los indignos comen carne y en general cada familia tiene una vaca lechera a quien trata como si fueran parte de su familia otra curiosidad es que el mercado de los celulares el país donde hay más teléfonos pues estados unidos así es al igual que el mercado de los televisores hay un televisor por cada habitante seguido de alemania y dinamarca así que estas son algunas las curiosidades que te trae tu mundo beta si te gusta puedes compartirlo y recuerda dejarnos tus comentarios en este vídeo así que nos vemos en otra edición y esto es todo por ahora ya sabes todo esto lo puedes ver por tu 18 jacks